señores la fuerte sequía que está afectando a los distintos sectores de la capital dominicana esto tiene a mucha gente preocupada porque hasta hace alrededor de 15 días solo contábamos en el país con un 30% de la cantidad de agua potable requerida para abastecer diariamente a los hogares en la república dominicana pero miren una cosa en un momento de crisis de sequía donde la gente está con el grito al cielo porque no sabe lo que va a hacer para tener agua suficiente estaba abastecido ahora se despachan y suben el precio de los botellones de agua en los colmados en la república dominicana esto es insólito es increíble cuando se supone que debería haber mayor flexibilidad y mayor acceso a el agua entonces aparecen de buenas a primera estos negociantes estos abusadores e incrementan los precios de los botellones de agua pero consumidor no ha dicho nada no se ha pronunciado al respecto nosotros esperamos que se pronuncie que está esperando el director de pro consumidor edi alcántara para fijar una posición al respecto porque esto es algo que está agobiando grandemente a la población dominicana como se hace la gente ahora con la escasez de agua señores la gente se está llevando la mano a la cabeza es una travesía lo que están pasando para poder conseguir agua en diversos sectores de la capital porque casi no le está llegando a través de los grifos a través de estos mecanismos que se ha establecido por vía de la cas la corporación del acueducto y alcantarillado de santo domingo y en las demás demarcaciones del país a través del instituto nacional de aguas potables y alcantarillados y napa quienes viven en los diferentes barrios del distrito nacional la verdad es que están todos los días llorando están con el grito señores porque en los últimos 15 días ha mermado considerablemente la actividad de agua lo natural es que las bombas con las que la corporación de acueductos y alcantarillados de santo domingo cas les suministra el agua sean encendidas los martes y sábados durante 24 horas lo que les dota de un tiempo suficiente para aprovisionarse de este preciado líquido pero debido a la disminución de los caudales de los ríos de jaina duey isa mana isabel anisao osama y otros más que suple los principales acueductos de la capital esto ha implicado una declaración de estado de sequía se ha estado disminuyendo sus tiempos de expendio de agua tras largos días sin recibir este preciados líquidos en sus conductos le voy a poner un caso en zonas exclusivas de la capital señores como el renacimiento están severamente impactadas negativamente por la escasez de agua la sequía esto sin lugar a dudas evidencia que habrá que abocarse a un nuevo estilo de vida o buscar vías alternativas yo me pregunto qué está haciéndose desde las entidades que tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de agua para que no se vea tan afectada la población dominicana frente a esta triste y la realidad que se está viviendo por la escasez del agua me decía nuestro presidente de la plataforma dimelo tv que él está convencido de que el tema del cambio climático señores está siendo controlado y no se puede descartar porque aquí las manos peligrosas y destructivas del ser humano están metidas en todas partes en todas partes cuando usted ve que por ejemplo países que se adhirieron al acuerdo de cambio climático al acuerdo de parís del co2 y luego entonces han renunciado han declinado de seguir siendo partícipes de esta declaratoria universal para la lucha contra el cambio climático que garantice que las presentes y futuras generaciones puedan tener vida en el planeta tierra pero aquí hay muchos países y hay muchas muchos sectores y mucha gente que no le importa nada de eso que con tal de satisfacer y obtener sus beneficios no le importa que no haya agua que se destruyan los glaciares que el cambio climático que las fuentes acuíferas se vayan a la porra se vayan al carajo se vayan al mismísimo demonio hemos presentado el caso del río masacre que nace en la loma de pico del gallo allá en la provincia de ajabón y desemboca en laguna saladilla próximo a pepillo salcedo en monte cristi que está abnegado está prácticamente en estado agónico casi desapareciendo y como el río masacre hay muchas fuentes acuíferas más en la república dominicana que están ya prácticamente en peligro de desaparecer entonces nuestra recomendación al estado y a la población a que busquen las vías necesarias para contrarrestar para afrontar este gran reto y desafío que significa la destrucción del ecosistema de los ríos de todo el medio ambiente porque aquí hay gente que está jugando con eso y piensa que no está siendo impactado el medio ambiente a raíz de la destrucción de que estamos siendo objeto cuando usted deforesta cuando usted destruye cuando usted lanza basuras cuando usted extrae arena indiscriminada de los ríos cuando usted no lo cuida es el resultado de lo que está viviendo hoy el país y gran parte del mundo la escasez rampante por la falta de agua que nos está impactando entonces vienen estos abusadores criminales a aumentar el precio del agua aquí hay que ponerle freno a eso carajo aquí hay que ponerle costo hay que tiene que funcionar las inspecciones de precio el control de precios porque en un momento de crisis en un momento de escasez de agua como el que estamos viviendo no es el idóneo para incurrir en el incremento de lo que tiene que ver con el agua hay que ponerle stop a eso para que eso no siga porque entonces se seguirá afectando el presupuesto familiar de la república dominicana el problema de la escasez del agua por las por la sequía la falta de lluvias es una responsabilidad de todo pero el estado dominicano tiene que buscar las vías para garantizar que el agua le llegue a la población dominicana estátalo conm pequeña y aquí No lo vemos aquí la situación de el agua conmigo que el agua le llegue a podcast cambiare por la misma en el agua no es el desalto dentro del marrem 15 g ھ